¡Vamos! Por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras calles, nos grita del mar, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Los queremos escuchar, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre a ti, solo en Jesús, solo en Jesús. Él lleva nuestras calles, nuestras calles, nos grita del mar, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre a ti, solo en Jesús. Viviré, 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 no moriré, su nombre hoy le mandaré. Declaro hoy, que sano soy, solo en Jesús. La fe sin obra es muerta. Y esta mañana queremos que tú cantes, que tú exaltes, que tú declares. No porque Él lo necesita, porque Él sigue siendo Dios. Pero más que tú lo adoras, más que tú lo exaltes, Él aumenta en ti. Vamos así, lo declararemos. Oh, Cristo, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres fuerte. Decimos. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. No será movido, en su nombre Cristo, para el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. Declaro hoy, que sano soy, que sano soy, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. No será movido, en su nombre Cristo, para el enemigo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. Gracias por ver el video